Yo soy Mandoka. Algunos me llaman la poeta de la cocina porque me gusta compartir mis recetas y contarte historias en el proceso. A veces hablo de anécdotas olvidadas que encontré en los diarios de mis personajes ficticios. Y a veces juego a que soy un ingrediente para contarte los despechos de una vida vegetal. En fin, Mandoka es un rincón de placeres, un espacio de paz, en donde está permitido que relajes la postura, que olvides todos tus problemas y que te desconectes, que te escapes por unos segundos al extraño mundo de los placeres culinarios.